Más comida que había andado acá Estás comiendo madre Yo quería que Maureen viniera a verlo Mira comiendo, comiendo carambolas y comiendo todo lo que encuentre ahí Para la vista que hay aquí va a estar mucho tiempo El peligro es que vengan esos perros de esa mujer Allá andan correteando los caballos Si no las molestan No, 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 no No, no, no